La chica acababa de sufrir el dolor de perder a su hijo y a su padre. Estaba muy desconsolada en el funeral de su padre, pero su madre le advirtió que no llorara. Si llorara, dejaría este mundo, dejándola huérfana. Su misión ahora es descansar y recuperarse para prepararse para el embarazo. Luego de encargarse del funeral de su padre, Nala inmediatamente fue a su habitación para preguntarle a su madre, pidiéndole que le dijera toda la verdad. Pero su madre la culpó por provocar la muerte de su padre. Al ver la partida de su madre, Nala también comenzó a dudar de sí misma. Ya estaba sufriendo un gran shock por el repentino fallecimiento de su padre, ahora combinado con las críticas de su madre, provocando que colapsara por completo. Al ver a toda la familia celebrando una fiesta, Sedat tuvo hambre y fue a buscar comida. Su madre le advirtió que lo que tenía que hacer ahora era consolar a su esposa, no venir aquí a buscar comida. Sedat fue a su habitación para consolar a su esposa, y también comparó la muerte de su suegro con la tortuga que crió cuando era niño. Aseguró que después de tres días su esposa volvería a la normalidad. Nala lo regaña, en el funeral de mi papá, ni siquiera derramaste una lágrima. ¿Te estás burlando de mi papá por no ser igual a una tortuga? La madre aún mantuvo una actitud condescendiente, pero luego de regresar a su habitación, rompió a llorar. Ella pensó que podría evitar que su marido dijera la verdad, pero sus palabras acabaron con la vida de su gentil marido. En ese momento, Cana estaba en el auto, presenciando el gran drama. Quiere pagar el daño que le causó la madre de Nala. Sedat aconsejó a su ex amante que se fuera rápidamente de aquí, pero inesperadamente ella lo amenazó con desbloquear su número de teléfono de inmediato. La madre de Nala le pidió que saliera inmediatamente de esta casa. No sabía que había preparado todo de antemano para venir aquí y enfrentarla. Cana dijo que las reglas del juego esta vez las decidirá ella, porque descubrió el secreto de que Nala no es su hija sino su nieta. Nala salió corriendo y vio a su madre perdiendo los estribos. Le preguntó qué decía Cana, pero su madre no se molestó en responder y ni siquiera dejó que la tocara. Al presenciar las acciones inusuales de su madre, Nala se dio cuenta de que esto no era sencillo. Mirando la muñeca que su padre dejó atrás, luego mirando la única foto que los dos tomaron juntos en su teléfono, no esperaba que la primera vez que fue en bicicleta con su padre también fuera la última. Tan pronto como salió por la puerta, Sedat llamó inmediatamente a su ex amante y fue a su casa. Relató que su vida actual es muy estresante, durante el día tiene que cuidar el funeral de su suegro y por la noche tiene que estar con su aburrida esposa. Cana dijo que ahora ya no les tenía miedo, luego se sentó cerca de él y sacó la copa de vino de su mano. Nala suele tener pesadillas. Ella seguía preguntando a su padre si fue ella quien causó su muerte. Cuando despertó, descubrió que no había nadie a su lado. Cuando se acercó a la ventana, vio al conductor parado en el patio. Desde el día en que falleció su padre, no importa cuán duro sea el clima, él siempre está ahí para proteger su seguridad. Nala decidió visitar la tumba de su padre, pero afortunadamente el conductor aún no se había ido. No supo lo que dijo que provocó que su padre muriera repentinamente. El conductor la consoló diciéndole que no era culpa suya, que sólo había sido un accidente. Nala agradeció al conductor. Ahora las personas a su alrededor llevaban máscaras, lo que le impedía ver sus verdaderos rostros con claridad. Sólo el conductor siempre fue honesto con ella. Al ver a Nala irse, el conductor vio que la protegería por el resto de su vida. Tan pronto como Sedat regresó a casa, se encontró con su suegra y luego vio a su esposa escondida en un rincón de la casa. Su suegra le preguntó si había vuelto a ver a su amante. Sólo entonces Nala se dio cuenta de que su madre lo sabía todo. La madre advirtió a Sedat que si se atrevía a cometer un error nuevamente, lo quemaría vivo y que debía dejar embarazada a Nala en el plazo de un mes. Sedat empezó a hacer lo que le decía su suegra, pero Nala no estaba de humor. Aunque no le había preguntado a dónde iba esta noche, sabía que debía haber ido a la casa de su ex amante. Temprano a la mañana siguiente, cuando Cana regresó, vio los pasteles que trajo la madre de Nala, y a su hija durmiendo en su regazo. En ese momento, descubrió un dibujo que había hecho su hija. Cana inmediatamente la regañó por tener una enfermedad mental, y le advirtió que se mantuviera alejada de sus hijos. La madre inmediatamente fue y la agarró del cuello por atreverse a tocar sus límites. Nala va camino a la playa donde murió su padre. Llamó a su mejor amiga para que la acompañara, porque no tenía el coraje de afrontarlo. Pero su mejor amiga está muy ocupada y no puede ir con ella. Solo podía ir con el conductor a la playa. Nala no pudo controlarse y rompió a llorar. De hecho, se siente muy sola y débil, pero durante los últimos 25 años, su madre siempre la ha obligado a ser fuerte y no le ha permitido llorar. El conductor quedó desconsolado al ver a Nala así. En ese momento, Nala ya no podía controlar sus emociones. Pero pronto se dio cuenta de que no debería haber hecho eso. En el coche, Nala sintió pena por el conductor. Cuando miró por el espejo retrovisor, de repente se imaginó a su madre. El control de su madre dejó una herida en su corazón. Cuando llegó a casa, le dijo al conductor que no le avisara a su madre que lloraba o que estaban juntas. Cuando abrió la puerta, no pudo evitar darse la vuelta y mirar al conductor. En ese momento, ella todavía no sabía que este hombre la amaba profundamente. Después de ducharse, Nala de repente recordó que acababa de llorar. Rápidamente se maquilló para ocultar sus ojos rojos. Tan pronto como la madre llegó a casa, preguntó al conductor por el paradero de su hija. Al ver a su hija maquillarse apresuradamente, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Nala dijo que mientras caminaba por la playa, de repente se acordó de su padre y lloró un poco. Su madre le dijo que no perdiera el tiempo llorando, que sería mejor que dedicara ese tiempo a pensar en cómo volver a quedar embarazada. Aquí, Sedat estaba lavando platos cuando el gerente se acercó y dijo que había alguien afuera buscándolo. Resultó que Cana no podía contactarlo, así que la única manera era ir a trabajar a buscarlo. Le contó que anoche la madre de Nala vino a su casa a regañarla, asustándola tanto que no podía dormir. Espera que Sedat pueda venir a dormir con ella esta noche, pero ahora mismo Sedat tiene que lavar los platos. Él se negó directamente y le advirtió que se mantuviera alejada de él. El padre estaba muy contento de ver a su hijo trabajar duro. El directivo también confirmó que Sedat va a trabajar todos los días y sale puntualmente del trabajo. Al ver que su hijo se había arrepentido, el padre fue a la cocina a cocinarle él mismo, esperando que comprendiera su sufrimiento. Desde aquel día en la playa, Nala miraba a menudo por la ventana. Cuando miró hacia abajo, de hecho había una cálida sonrisa esperándola abajo. Las emociones encontradas en su corazón la hicieron incapaz de evitar mirar hacia abajo nuevamente. El hermano tenía dolor en el hombro y se encerró en su habitación todo el día. Tiene miedo de exponerse a la luz solar y a la gente de la casa. Desde pequeño su madre ha mimado a su hermano menor, no importa de quién sea la culpa, el que recibe la paliza sigue siendo él. Sus hombros han estado lisiados desde que era joven, pero su madre siempre solo se preocupó por su hermano. No fue hasta que apareció Nala que comenzó a entrar en contacto con el mundo exterior. De este lado, la señora gorda está ansiosa de venganza, por lo que insta a su hija a acercarse al hermano de Sedat para acelerar el proceso. Pela no quería que su madre estuviera triste y decidió ir a casa de Sedat. Dijo que vino a buscar al hermano mayor porque tenía un asunto urgente en la empresa que debía resolverse. Ella llamó y envió mensajes de texto pero él no obtuvo respuesta. La chica llegó repentinamente a la casa, enojando un poco al hermano. Pela dijo que había concertado una cita con el médico. Si él no va hoy, ella se irá al extranjero mañana. Tan pronto como la mejor amiga entró en la habitación, salió por la ventana para mirar, burlándose intencionalmente de Nala. Ella le preguntó qué pasó ese día en la playa. En ese momento, la madre todavía estaba afuera de la puerta escuchando a escondidas. Se sorprendió al escuchar a su hija decir que lloró en el hombro del conductor. Su mejor amiga le recordó a Nala que estableciera un límite claro entre la amistad y el amor. Cuando el conductor se ofreció a llevarlos al hospital, Nala rápidamente le dijo que le diera las llaves. Aquí el suegro concertó una cita para conocer a su ex amante, diciendo que su vida es muy satisfactoria. Espera que otros no le molesten. La gorda dice que sus vidas no son las mismas. Tuvo que pagar días muy trágicos. El suegro llamó a su hijo a la oficina para preguntarle cómo iban las cosas en el trabajo. Sedat dijo que ahora trabaja muy duro, y que ver tanta gente pobre le hace apreciar más el dinero. Al ver que su hijo había cambiado tanto en poco tiempo, el padre decidió poner fin al castigo. Sedat felizmente regresó inmediatamente a su habitación, para compartir la buena noticia con su esposa. Esta vez confió en sus propios esfuerzos para ganarse el reconocimiento de su padre. Él todavía se acercó a ella pero ella lo rechazó. Enfadado, cuestionó que Nala fuera su esposa, pero no le permitió tocarla. Después de decir eso, inmediatamente se cambió de ropa y llamó a su ex amante, diciéndole que ahora iba a su casa. Inesperadamente, esta escena fue vista por su suegra. Entró en la habitación y culpó de todo a su hija. Ella pensó que Nala no quería tener hijos, así que trató así a su marido. Bajo la presión de su madre, Nala sólo pudo llamar a Sedat para rogarle que volviera a casa. Al final, Sedat aceptó de mala gana. Kana todavía está esperando que llegue Sedat. Estaba sentada tranquilamente bebiendo vino en la cama cuando recibió una llamada de Sedat, diciéndole que tenía asuntos urgentes esta noche. Al mismo tiempo, la hija de la gorda completó la misión de su madre. Aprovechó la enfermedad de su hermano Sedat para ganarse su confianza. La madre pidió a su hija que se ganara su cariño a toda costa. Poco después, Sedat estaba en casa. Tan pronto como entró en la habitación, continuó haciendo lo que había dejado sin terminar, pero Nala aún se resistía. Convenció a su marido de que acababa de experimentar el dolor de perder a su hijo, y luego de perder al padre que más la amaba. Sedat dijo sarcásticamente que es hora de que todos mueran. Nala no quería oírlo decir una palabra más, recordó el cálido abrazo en la playa. Solo se siente en paz cuando está con el conductor. Si se hubieran conocido antes, tal vez ella habría tenido un final diferente ahora. Debido a mucha presión, Nala volvió a tener pesadillas. Fue encerrada en una casa abandonada, su madre y todos le dijeron que tuviera un bebé rápidamente. Mientras Nala estaba extremadamente asustada, de repente apareció una luz. El conductor abrió la puerta y entró como si un dios hubiera venido a salvarla. Nala giró la cabeza para mirar a la familia que la había decepcionado, luego caminó directamente hacia el conductor y se escapó con él. Cuando despertó de la pesadilla, rápidamente bebió agua para recuperar la compostura y luego se dirigió a la ventana. Se vistió maravillosamente para prepararse para salir, pero inesperadamente, tan pronto como bajó las escaleras, su madre la atrapó. Desde que escuchó a escondidas el secreto de su hija, la madre siempre ha seguido cada uno de sus movimientos. Nala reunió todo su coraje y caminó hacia el conductor, y gentilmente le pidió que la llevara al parque. No sabían que su madre estaba escondida detrás de la puerta mirándolos. Después de que su hija se fue, ella inmediatamente la siguió en el auto. Nala se disculpó con el conductor por sus acciones de ayer, pero el conductor inmediatamente dijo que no le prestó atención. Después de someterse a varios tratamientos, el estado del hermano tuvo muchos cambios positivos. En ese momento entró la madre, pero no vino a consolar a su hijo sino a criticarlo. Ella le preguntó si esa chica era su novia, y si había investigado claramente sus antecedentes familiares. Nala fue al parque y recordó hermosos recuerdos de su padre. Invitó al conductor a ir en bicicleta con ella, sin saber que su madre también estaba allí. Nala y el conductor se asustaron mucho cuando escucharon que su madre llamaba. Su madre arrojó sin rodeos la bicicleta al suelo, y luego se giró para pedirle al conductor que se perdiera de su vista inmediatamente. En el coche, Nala siguió explicándole a su madre, pero ella seguía sin palabras. Nala explicó que ella y el conductor eran amigos normales. El conductor la animó al sentirse dolida por el fallecimiento de su padre y su hijo. También le pidió a su mamá que respete al conductor, porque es una persona decente que siempre sabe cuál es su lugar. La madre, naturalmente, no creía que algo así pudiera suceder, y dijo que despediría al conductor de inmediato. Nala estaba indefensa y sólo pudo comprometerse con su madre, prometiendo mantenerse alejada de él en el futuro. Al ver partir a la madre pervertida, el conductor estaba aún más decidido a salvar la vida de Nala. Porque se dio cuenta de que era su madre la fuente de todo su dolor. Cuando accidentalmente levantó la vista, vio a Nala parada junto a la ventana. Las dos personas se miraron con tristeza. Si te encanta esta serie, deja un me gusta y un comentario para apoyar el canal. Nos vemos de nuevo en los siguientes vídeos.